Soy Bartalicia Castro Martínez, nací en 1965. Pues yo lo que quisiera es que hubiera seguridad en el país, que no pueda uno salir a gusto porque no sé si va a volver uno con vida. Y lo hace uno también por sus hijos, porque sus hijos salen y nomás está uno con el Jesús en la boca, pidiéndole a Dios que nos los cuide, nos los proteja de tanta maldad que hay en el mundo y saber que se pudiera hacer algo.